La sociedad Cosa, residente en España, posee desde hace años el 100% del capital de la sociedad Prisla, residente de un país extranjero. La sociedad Cosa satisface a Prisla durante el ejercicio 2016 de intereses por importe de 570.000 euros, correspondiente a un préstamo contraído por dicha sociedad en el ejercicio anterior. De acuerdo con la ley 27.2014, 27 de noviembre, el impuesto sobre sociedades determina el tratamiento fiscal de la sociedad Cosa debería dar a los intereses pagados y los ajustes que, en su caso, debería realizar la base imponible, teniendo en cuenta que la legislación del país de residencia de la sociedad Prisla califica el préstamo como una aportación de los fondos propios de Alcosa y tiene un régimen de exención para evitar la doble imposición económica. Bueno, aquí se supone que tenemos lo siguiente. Estamos en el supuesto 5. Vale, pues tenemos lo siguiente. Se supone que Alcosa, que está en España, y se supone que tiene el 100% del capital social de Prisla, de Prisla, que se supone que hay una empresa en el extranjero. ¿Vale? En el extranjero. Luego se supone que Alcosa paga a Prisla, a Prisla intereses de un préstamo, intereses de un préstamo. ¿Vale? Se supone que fuera en el extranjero se considera el pago de intereses, se considera el pago de intereses como una aportación de fondos propios. ¿Vale? De fondos propios de Alcosa. De Alcosa. Y por otro lado, está sometida al régimen de exención para evitar doble imposición. Doble imposición. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Nosotros estamos desde el punto de vista de Alcosa, que lo voy a estar pidiendo aquí. Estamos en la sociedad de Alcosa. ¿Qué ocurre aquí de Alcosa? Alcosa se supone que en su contabilidad, Alcosa, en la contabilidad se ha metido un gasto contable por 570.000 euros, que son los intereses que paga. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que viene el artículo 15, en concreto del apartado J, de la ley de impuestos de sociedad y te dice que aquí, a ver una asimetría, una asimetría quiere decir que aquí en España se le da un tratamiento y fuera se le da otro tratamiento. ¿Vale? Se considera que son gastos no deducibles. Gastos no deducibles. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este caso? Pues que tiene que hacer un ajuste positivo de 570.000 euros. ¿Vale? A efecto, aquí no se considera como un gasto, por el 15J no se considera como un gasto deducible. Como aquí el Cosa se ha contabilizado, son intereses, seguramente la contabilidad lo que hizo fue la 662, intereses de deuda, la 662 con identidades vinculadas, a la 572. Por lo tanto, se le ha contabilizado como un gasto. Viene el artículo 15 y dice que no, que eso no son gastos deducibles. Por lo tanto, tendría que hacer un ajuste positivo, ¿vale? Por los 570.000, para quitarlo del resultado. Aquí, para calcular la base imponible, según el artículo 10 se parte del resultado del ejercicio. Vale, pues nada, seguimos. Supuesto 6. Supuesto 6. Vale, pues dice 6, ¿qué te tiene más cosas? Dice el 6. El 6. Dice, la sociedad Epsilon presenta con el objetivo, con el objeto de realizar la liquidación de la hipótesis de la sociedad del ejercicio 2015. Los siguientes datos. Dice, los fondos propios de la entidad 1 del 1 del 2015 son capital social, reserva legal, reserva voluntaria y resultado de ejercicio. El resultado de ejercicio de 2014 se distribuyó durante el ejercicio de 2015 de la siguiente manera. Reserva legal de 21.000, a reserva voluntaria de 42.000 y el resto a dividendos. Los fondos propios de 21 del 12 del 2015 son, vale, pues dice, capital social 1.200.000, reserva legal 126.000, reserva voluntaria 124.500, resultado antes de impuestos 634.500. Punto 4. El importe de todas las cifras de negocios, vale, durante el año 2014 ha ascendido a 18.914.000. Durante el año 2015 ha ascendido, ha sido de 20.662.000 euros. En el mes de noviembre de 2015 se ha firmado un acta de conformidad con la inspección de Hacienda por retenciones de trabajo personal más practicada durante el ejercicio 2014, por una cuantía de 110.000 euros, 100.000 euros de cuota y 10.000 euros de interés de demora. Igualmente se ha firmado inconformidad el acta de liquidación correspondiente a una sanción, por un importe de 50.000 euros. Ambas liquidaciones se han sido abonadas en los primeros días del mes de febrero de 2016, dentro del plazo de ingreso en voluntaria. La entidad asume las liquidaciones en su utilidad como gasto del ejercicio, sin realidad repercusión en algunos de los trabajadores. Punto 6. Dentro del ingreso contabilizado en 2015 hay un dividendo de 63.000 euros percibidos de una sociedad francesa de la que tiene una participación del 11% del capital, adquirido en 2012. El tipo efectivo por el impuesto de sociedades satisfecho en Francia por la sociedad participada ha sido de 27,9%. Base imporible y negativa del ejercicio anterior, 930.200. Retención y pagos fraccionados, 110.000. El ejercicio económico de Isilon coincidió con el año natural. Se pide practicar liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2015. Bueno, bueno, vamos a sacar en principio los datos y luego nos vamos y hacemos las cosas. ¿Verdad? Tenemos los siguientes. Se supone que está pidiendo aquí el impuesto de sociedades del 2015. Datos que tenemos aquí. Pues tenemos fondos propios a 1 del 1 del 2015. Pues según los datos que nos dan, ¿vale? Sería capital social 1.200.000. Reserva legal 105.000. Reserva voluntaria 82.500. Resultado del ejercicio 2014. Se supone que son 210.000. ¿Vale? Vale. Y el resto dice que se lleva dividiendo. Resto a dividiendo. Por lo tanto, al final, los fondos propios a 31 del 12 del 2015, según los datos que nos dais, sería capital social 1.200.000. Reserva legal 126.000. Reserva voluntaria 124.500. Resultado de la actividad 634.500. ¿Vale? Luego, más datos que tenemos aquí. Año 2014. El impuesto neto de la cifra de negocios dice que son 18.914.000. En el año 2015, el importe neto de la cifra de negocios son 20.662.000. Luego, por otro lado, noviembre del 2015. En noviembre del 2015 tenemos una acta de conformidad, ¿vale? Por retenciones del trabajo del 2014. En total son 110.000 euros. De esos 110.000 euros. 100.000 son de cuota y 10.000 se supone que son de interés. Luego, por otro lado, tenemos otra acta de conformidad. La acta de conformidad tiene una sanción, sería la misma, de 50.000. ¿Vale? Luego, los ingresos del 2015. Más datos que tenemos aquí. Ingresos del 2015. Los ingresos del 2015 se supone que se destina a dividendos 63.000 de una sociedad francesa que tiene un 11% del capital social. Adquirido en 2012. Y luego, por otro lado, el impuesto de sociedades que pagó en Francia, o que se paga en Francia, es de un 27,9%. A ver, problema, ¿por qué te está dando esto? Las bases imponibles negativas de ejercicio anteriores se supone que son 930.200. Por último, las retenciones serían 110.000 euros. ¿Vale? Bueno, pues con los datos que tenemos, te está pidiendo que calcules la liquidación del impuesto de sociedades del 2015. Bueno, pues vamos a calcular la liquidación del impuesto de sociedades del 2015. Liquidación del impuesto de sociedades del 2015. Bueno, aquí, según el artículo 10 de la ley del impuesto de sociedades, se supone que se parte del resultado del ejercicio. ¿Vale? A partir del resultado del ejercicio se ajusta y se llega a la base imponible. Bueno, pues empezamos. Beneficios del impuesto, que sería el resultado del ejercicio. El beneficio del impuesto, según leemos, son 634.500. 634.500. Luego a esto tenemos que hacerle una serie de ajustes, más menos una serie de ajustes. Empecemos. Ajustes por la sanción. Ajustes por la sanción. ¿Vale? Voy a hacer aquí el ajuste. Lo solo de la sanción tenemos gasto contable, que serían 50.000. Gasto fiscal, cero. Por el artículo 15 de la ley de impuesto de sociedades. Dice que las sanciones, los recargos y todo eso no son gastos deducibles. Por lo tanto, aquí tendría un ajuste positivo por 50.000. Por lo tanto, me apuntaría aquí 50.000 con signo negativo. Con signo positivo, perdón. Positivo con gasto contable. ¿Vale? Luego nos vamos a las retenciones practicadas. Pues las retenciones mal practicadas. Retenciones mal practicadas. Aquí tenemos un ajuste por 100.000. ¿Por qué? Porque se supone que no puede repercutirlo a los clientes. No puede repercutirlo a los clientes. Por lo tanto, en este caso representaría un crédito. Sería como si fuera una donación. Sería como si fuera una donación. Por lo tanto, tendríamos que hacer un ajuste positivo por 100.000 euros. ¿Vale? Luego tenemos, por otro lado, de las retribuciones que ha recibido por aquí. Tenemos una exención de los dividendos. Una exención por el artículo 21 de la ley de impuesto de sociedades. Que sería exención por doble imposición. Por doble imposición. Se supone que tiene una participación superior al 5%. Además de eso, fuera tributa más del 10%. Un 27%. Un 20 y tantos por ciento en Francia. Por lo tanto, serán las condiciones. Por lo tanto, aquí tendría ingreso contable. Con respecto a este de aquí. Sería ingreso contable de 63.000. Ingreso fiscal por el artículo 21 está exento. Por lo tanto, aquí tendría un ajuste con signo negativo por 63.000 euros. Por lo tanto, aquí tendría 63.000 euros con signo negativo. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí me daría la base imponible previa. Sería 634.500 más 50.000 más 100.000 menos 63.000 se supone que saldría 721.500. 721.500. ¿Sí? Vale. Ahora, bueno, voy a hacer otra página para que se vea. Porque ahora viene la reserva de capitalización. Tengo aquí una base imponible que previa. Me ha salido 721.500. Vale. Ahora, aplicamos la reserva de capitalización que está en el artículo 25 de la ley de impuestos de sociedades. Ahora, voy a calcular por aquí. Artículo 25 de la ley de impuestos de sociedades. La reserva de capitalización. ¿Vale? ¿Qué nos dice la norma? Pues se puede aplicar un 10% del incremento de los fondos propios con el límite del 10% de la base imponible previa. Vale. Pues voy a calcular el incremento de los fondos propios. Incremento de los fondos propios. Pues tengo que irme por eso de estar lavando los fondos propios al inicio. A inicio del 2015 y los fondos propios al final del 2015. De hecho, te voy a dar artículo de cosas que se meten y cosas que no se meten. Por lo tanto, si cogemos y hacemos esto, tendríamos lo siguiente. Vale. Incremento de fondos propios. Pues sería capital social y reserva. Al final de año sería 1.200.000 1.200.000 ¿Vale? Más 124.500. Esto sería 31 de diciembre y a esto le quitamos lo que tenemos a principio de año, que sería menos 1.200.000. 1.200.000 más 82.500. Sería capital social y reserva. ¿Vale? Capital social y la reserva voluntaria. Capital social y reserva voluntaria. Vale. Y si hacemos eso, me diría un incremento de los fondos propios de 42.000 euros. ¿Vale? Si hacemos el 10%, el 10% de 42.000 euros serían 4.200. ¿Vale? 4.200 el 10%, el límite sería el 10% de 72.150, que serían 7.215. Por lo tanto, me puedo aplicar los 4.200.000. Por lo tanto, aquí me pondría 4.200 en total. Ahora, como tengo base imponible negativa, pues también le metería la compensación de base imponible negativa de ejercicios anteriores. ¿Vale? Vale. La compensación de la base imponible negativa de ejercicios anteriores está en artículo 26 de la ley de impuestos de sociedades. ¿Vale? ¿Qué te dice en principio? Se puede aplicar el 70% de la base imponible previa, ¿vale? Y en todo caso, en todo caso, hasta un millón. Como yo, si me voy a la información que tenemos, tenía 717.300, pues evidentemente, como está por debajo de un millón, me puedo aplicar los 713.000. Por lo tanto, sería 713.300. Con signo negativo. ¿Vale? Y eso me daría... Esto sería con signo negativo negativo. Me daría la base imponible. La base imponible, en este caso, ¿vale? Sería 0. ¿No me puedo aplicar? ¿Eh? ¿Cómo? Ya, pero no puedo aplicar más porque la cuota, la base imponible no puede ser negativa. Voy a aplicar el límite. ¿Vale? En realidad me podría aplicar los 900 y pico mil. No me acuerdo lo que había. 930.200. Pero claro, si yo me aplico los 930.200, en realidad me los puedo aplicar por el artículo 26. Pero claro, se me haría la base imponible negativa. La base imponible puede ser negativa. Claro, tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Sí? Efectivamente. Es que esto de aquí no puede ser negativo. Por lo tanto, me aplicaría lo máximo, pues sería hasta llegar a los 721.500. En este caso sería 713.300. Y esto se me quería hacer porque eso no puede ser negativo. ¿Sí o no? ¿Vale? Luego, por otro lado, como una empresa... Vamos a ver si se puede aplicar el artículo 105, que es la reserva de nivelación. ¿Vale? Como el impuesto neto de la cifra de negocio es mayor a 8 millones de euros, a 10 millones de euros, ¿vale? No se puede aplicar. No se puede aplicar la reserva de nivelación. ¿Sí? Ya sabéis que la reserva de nivelación se aplicaba para empresas de reducida dimensión. Solamente la reserva de capitalización, que es el artículo 25, se puede aplicar. Tanto para las grandes empresas como las pequeñas empresas. La reserva de nivelación solamente es para las pequeñas empresas. Aquellos que tienen importe neto de la cifra de negocio inferior a 10 millones de euros. ¿Vale? En este caso te lo estaba dando aquí. Te decía que el importe neto de la cifra de negocio estaba por encima. Uno era 20 y tantos millones, otro era no sé qué. ¿Vale? Estaba por encima de... Efectivamente. Por eso te voy a decir que estaba por encima de los 10 millones. Por lo tanto, no se puede aplicar. ¿Vale? Vale. Pues ya tenemos todo esto. Pues ya seguimos con el esquema. La base imponible. El tipo de gravamen sería un 25%. ¿Vale? 25%. Esto me daría la cuota íntegra. La cuota íntegra sería 0. Le quito menos las deducciones, que sería 0. ¿Vale? La cuota líquida. Esto me daría la cuota líquida. La cuota líquida sería 0. Como tenemos pago a cuenta, menos la retención y los pagos a cuenta, que son 110.000. con signo negativo, me saldría una cuota diferencial a devolver. Cuota diferencial a devolver por ciento... 110.000 euros. ¿Vale? Y esto se supone que saldría a devolver. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer alguno más y ya nos vamos. El siguiente es teórico. ¿Vale? Dice base imponible negativo, o sea, el 7. Indique los gastos que no se consideran donativos o liberalidades según el artículo 15. Bueno, para qué es el artículo 15i y explicarle lo que hay ahí. ¿Vale? El 7. Le echáis un vistazo, esto es teórico. Por lo tanto, pasamos bien. ¿Vale? Sería el 7, pues hay que irse al artículo 15e de la Ley de Impuestos Sociales y lo que ponga en el artículo. ¿Vale? Vamos a hacer el 8 y es verdad que lo dejamos aquí. El 8. ¿Vale? Dice el 8 que se puede hacer. Dice el 8. De acuerdo con la limitación de la deducibilidad establecida por los gastos financieros en la Ley de Impuestos Sociedades, ¿vale? En concreto el artículo 16, ¿vale? Tendríamos lo siguiente. Dice sociedad, determina el importe deducible en cada uno de los siguientes casos. El gasto financiero neto de la entidad son 5 millones, siendo el beneficio operativo de 30 millones. El gasto financiero neto de la entidad asciende a 1.100.000. El beneficio operativo de ese mismo ejercicio es de 2 millones. Bueno, aquí habría que aplicar el artículo 16 de la Ley de Impuestos de Sociedades. ¿Vale? El artículo 16 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Dice que el límite de los gastos financieros sería el 30% del beneficio operativo, ¿vale? Y en todo caso, en todo caso, 1 millón. ¿Vale? Por eso es lo que nos dice el artículo. Pues con lo que nos dice el artículo se hace el supuesto. Pues tenemos el primer caso, apartado A. Dice el apartado A. Tenemos 5 millones gasto financiero neto. Gasto financiero neto son 5 millones. ¿Vale? Beneficio operativo. El beneficio operativo dice que son 30 millones. 30 millones. ¿Vale? Bueno, pues hacemos el 30% del beneficio operativo. El 30% sobre 30 millones. Se supone que sería 3 por 3, 9 millones. 9 millones. ¿Vale? Como tengo un gasto financiero neto de 5 millones, pues en este caso se puede aplicar los 5 millones porque no está por encima de los 9 millones. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso se puede deducir se puede deducir íntegramente. ¿Sí? Luego, el apartado B. Pues tenemos gasto financiero neto. Dice que son 11 millones, 1 millón 100 mil. 1 millón 100 mil. ¿Vale? 1 millón 100 mil. Luego tenemos beneficio operativo. Dice que son 20 millones. 20 millones. ¿Vale? Pues hacemos el 30% sobre los 20 millones. El 30% sobre los 20 millones o 2 millones. 2 millones. Vale, he puesto un cero. Son 2 millones. ¿Vale? He dicho 20. Son 2 millones. ¿Vale? Si hacemos el 30% sobre 2 millones serían 600 mil. Como yo tengo aquí un gasto financiero neto de 1 millón 100 mil, la norma te dice en todo caso 1 millón. Por lo tanto, opera en todo caso 1 millón. Por lo tanto, yo me puedo aplicar este año 1 millón y el resto, que son 100 mil, en los ejercicios siguientes. En los ejercicios siguientes. Eso que es lo que nos dice el artículo 16, ¿vale? De la ley de impuestos sociales. Sería un 30% del beneficio operativo con, en todo caso, 1 millón. Como en este caso está por debajo de 1 millón, pero yo tengo hasta 1 millón de beneficios. El 30% del beneficio operativo son 600 mil, pero está por debajo de 1 millón y yo tengo 1 millón 100 mil, pues me puedo aplicar este año 1 millón y el otro 100 mil me lo aplicaría en los años siguientes. Efectivamente, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar.